La estrategia Espada de Honor, desarrollada por el Ministerio de Defensa en el 2011, enfocada a la desarticulación de las estructuras armadas y redes de apoyo de las FARC, llevó a la creación de nueve fuerzas de tarea conjunta para atacar en profundidad a esta organización terrorista en sus áreas base. Se crearon entonces la fuerza de tarea conjunta Nudo de Paramillo, la fuerza de tarea Apolo, Quirón, Titán, Ares, Vulcano, Poseidón, Júpiter, Pegaso y Zeus, que se sumarían a las tres fuerzas de tarea ya existentes. Estas fuerzas fueron dotadas de equipos especializados encargados de implementar estrategias focalizadas en judicialización, consolidación y desmovilización. El esfuerzo estratégico se concentró en neutralizar mandos medios y objetivos de alto valor para desarticular los diversos frentes subversivos. Como resultado, entre el 2010 y el 2014, se logró disminuir significativamente la capacidad terrorista de las FARC así. 7.909 integrantes de este grupo armado ilegal fueron capturados. 1.278 murieron en acciones de la fuerza pública. 4.472 se desmovilizaron. En golpes al liderazgo, 53 cabecillas de las FARC fueron neutralizados, de los cuales 41 muertos en acciones de la fuerza pública, 8 capturados y 4 desmovilizados. Se destaca la neutralización de Alfonso Cano, alias El Mono Jojoy, alias Domingo Biojó y alias Jerónimo, del Secretariado y el Estado Mayor respectivamente. La acción ofensiva del Estado trajo como resultado el debilitamiento de la capacidad armada de las FARC con 1.058 municipios, sin actos de terrorismo, el 87% del total nacional. La acción de Alfonso Cano, alias Domingo Biojó y alias Domingo Biojó y alias Domingo Biojó.